Y ahora les comentamos que el reporte de la ONG TG de SOM junto a la Defensoría del Pueblo revela que hasta abril del presente más de 100.000 menores de edad se contagiaron de COVID-19. De esta cifra lamentablemente fallecieron 349. No son invisibles a este virus letal. Según el radar COVID-19, actualizado hasta el 24 de abril, 103.352 menores se contagiaron por el nuevo coronavirus en el Perú. De ellos, 349 han fallecido. Generalmente entre los 8 y los 15 años estamos viendo un mayor ingreso, incluso semanal. Tenemos un rango promedio de unos 3 ingresos por semana aproximadamente de niños que van a UCI. Algunos solamente requieren terapia de alto flujo, otros sí requieren ventilación asistida. En el pico de esta segunda ola por COVID-19, el Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, alertó que los niños y adolescentes contagiados con el virus presentan en poco tiempo una grave afectación pulmonar. Estas nuevas variantes están afectando a nuestros adolescentes y a nuestros niños de una manera más agresiva. De ingreso, de hecho, de este año a la fecha ya tenemos 105 niños que han ingresado en total este año, entre UCI y hospitalización. Es importante saber qué síntomas puede presentar. Hay dolor de cabeza, pueden haber también síntomas intestinales como dolor abdominal. Y sobre las pruebas de descarte para niños. Se les pueden hacer todo tipo de pruebas, tanto las moleculares como las rápidas. Exhortó a los padres a redoblar las medidas de protección de sus hijos. Entre estas dos, esta confiere más protección, por lo tanto, esta va pegada a la piel y esta va por encima de la mascarilla quirúrgica. Es la mejor forma de frenar la transmisión del virus y su capacidad de mutación en cualquier lugar.